Un enfoque sistémico para el comercio internacional El 22 de febrero de 2017, entró en vigencia el Acuerdo de Facilitación del Comercio, AFC, suscripto por los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC. El acuerdo contiene disposiciones para agilizar los despachos aduaneros y el flujo internacional de mercaderías, transparencia y difusión de los regímenes aduaneros, cooperación entre todos los organismos nacionales que intervienen en los procesos de importación y exportación de bienes y pautas sobre asistencia técnica y creación de capacidades, entre otras cuestiones. Es el primer acuerdo comercial multilateral alcanzado por la OMC desde su creación, año 1995, e implementa un mecanismo nuevo y especial de adhesión para los países menos desarrollados, brindándoles plazos especiales y la posibilidad de solicitar asistencia técnica. Pero además de la agilización en la tramitación aduanera, el convenio exige que cada país deberá abocarse de manera inmediata a la conformación de un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, artículo 23.2 del acuerdo, en el cual deberán participar los distintos organismos públicos y entidades privadas que intervienen en el comercio exterior. En cada proceso de importación y exportación intervienen no menos de 10 sujetos, importador-exportador, despachante de aduana, transportista, agente de transporte, terminal portuario-aeroportuario, aduana, banco central, banco intermediario, fuerza de seguridad marítima o aeroportuaria y otros. En el caso de las entidades de carácter público, cada una de ellas establece de manera autónoma y unilateral una serie de pautas e instrucciones operativas que inciden en el tiempo de desaduanamiento y en sus costos. Esta visión de compartimentos estancos es la que hay que superar con un enfoque distinto, superador, el método sistémico. Al igual que el sistema cardiovascular o circulatorio sanguíneo en el cuerpo humano, el flujo internacional de mercaderías en un país claramente constituye un sistema, en donde todos los bienes, mercaderías, que se importan y exportan equivalen a los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los sujetos que intervienen, importadores, exportadores, servicio aduanero, bancos, transportistas, equivalen a los órganos del cuerpo humano que intervienen en el circuito, corazón, válvulas. El mecanismo de funcionamiento son los procesos y regímenes aduaneros que equivalen a la sístole y diástole cardíaca y, por último, las propiedades emergentes constituidas por el ingreso de bienes y divisas para satisfacer necesidades de los ciudadanos, es equivalente al suministro de nutrientes y oxígeno que realiza la sangre. El equilibrio de la balanza comercial nacional es equivalente al equilibrio de la temperatura corporal que el sistema cardiovascular otorga al cuerpo humano. Y así, como el cuerpo humano posee sensores que detectan la presencia de lastimaduras e inflamaciones que desvían u obstruyen el flujo sanguíneo, la conformación de una mesa de diálogo y coordinación permanente, donde participen todos los protagonistas del comercio exterior, permitirá monitorear y coordinar tareas en aquellas áreas que presenten demoras u obstáculos al flujo de mercaderías. Un instrumento que nos permite medir el rendimiento del sistema de comercio exterior de un país con el resto del mundo lo ofrece el proyecto Doing Business del Banco Mundial, que proporciona una medición de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 189 economías. El método sistémico En su obra magna, tratado de filosofía, en su tomo 2, Ontología, Un mundo de sistemas, el epistemólogo y filósofo argentino, doctor Mario Bunge, nos dice que todas las cosas, esto incluye cosas materiales como inmateriales, constituyen un sistema, o bien forman parte de un sistema, con exclusión del universo, que es el único sistema que no forma parte de ningún otro sistema, pero que los contiene a todos, definiendo por sistema al conjunto de elementos relacionados y estructurados entre sí, con un mecanismo de funcionamiento propio y con propiedades emergentes, en donde el todo no es igual a la suma de sus partes. La investigación de un sistema concreto requiere la construcción de un modelo CESM, que consiste en la descripción de la composición, sus partes o elementos, el entorno, elementos externos que modifican a los componentes del sistema o que resultan modificados por ellos, la estructura, relaciones entre los componentes, y por último, el mecanismo, procesos que se dan dentro de un sistema. Con este instrumento conceptual, CESM, así de sencillo, el doctor Bunge procede al análisis de todas las cosas, desde un simple átomo, sistema conformado por un conjunto de elementos, electrones, protones, etc., que se relacionan de manera estructurada entre sí y con su entorno, hasta la estructura biológica más compleja, el hombre, que como individuo constituye un sistema en sí mismo, conjunto de átomos y moléculas, fundamentalmente de H2O y carbono, que se relacionan entre sí a través de subsistemas, digestivo, respiratorio, nervioso, etc., y que conforman un todo distinto de las partes que lo componen. Asimismo, procede al análisis de los fenómenos sociales, desde una familia, sistema social primario conformado por elementos, padre, madre, hijos, abuelos, tíos, etc., que se relacionan entre sí por vínculos sanguíneos y o legales, y con su entorno, y que tienen su propio mecanismo de funcionamiento, hasta una gran ciudad o un país. El enorme beneficio que posee este método de análisis es que nos permite ver las relaciones entre los elementos que conforman un sistema, su organización interna, sus niveles jerárquicos y su entorno, y con ello avanzar a un nivel más elevado de comprensión de sus partes y componentes, que realizamos a través del método analítico, del cual no renunciamos, todo lo contrario, adherimos fervientemente a él, pero le sumamos el análisis de las relaciones. Aquí debemos tener presente que el análisis sistémico resulta de absoluta utilidad para la comprensión de fenómenos complejos, tales como el comercio internacional o los procesos de integración regional. Toda vez que presupone la existencia de niveles sistémicos, esto es que un sistema forma o puede formar parte de un sistema más grande, que podamos llamar metasistema, o estar compuesto de subsistemas, los que a su vez pueden estar compuestos de otros más pequeños aún, y así podríamos seguir hasta llegar a los componentes más elementales. Complementando esta línea de análisis, y considerando que nuestro objeto de estudio es el flujo internacional de mercaderías en un espacio territorial determinado, en nuestro caso, la República Argentina, debemos precisar algunas particularidades vinculadas a dicho objeto, y para ello lo haremos precisando cada uno de los conceptos CESM referidos precedentemente. C. Composición. Los elementos que conforman el sistema de comercio exterior argentino son la totalidad de las mercaderías, incluidas las divisas, que se importan y exportan. E. Entorno. El resto de los países y bloques regionales del mundo. S. Estructura. Son todos los procesos que regulan la importación y exportación de mercaderías. M. Mecanismo de funcionamiento. Aquí está el kit de la cuestión, la forma en que funciona el sistema y, en particular, el rol que poseen cada uno de los protagonistas. Caso testigo. Un ejemplo nos va a permitir observar el funcionamiento del método. Vamos a tomar como caso testigo la pronta implementación de los certificados de origen digitales, COD, entre Argentina, Brasil, en el marco del memorándum de entendimiento suscripto entre ambos países en agosto del corriente año, y que permitirá disminuir el tiempo promedio de obtención del certificado de 3 días a 30 minutos. El comercio bilateral constituye un subsistema, bastante importante para Argentina, por cierto, superior al 20% de su comercio exterior, del sistema comercial MERCOSUR, en donde la mercadería originaria de los estados miembro goza de un beneficio arancelario del 100%, con algunas excepciones, pero para usufructuar el mismo se debe acreditar el origen a través del referido certificado. Utilizando el método CESM, tenemos C. Composición. Todos los certificados de origen que se emiten respecto de las mercaderías que se importan y exportan entre Argentina y Brasil, superior a 330.000 documentos al año. E. Entorno. E. El resto de los países del mundo que custodian el principio de la nación más favorecida, artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. G. A. T. T. E. 2. Los países miembros de ALADÍ, impulsores del proyecto COD en toda la región y en cuyo marco, ACE18, se emiten los certificados. E. E. 3. Los demás estados parte del MERCOSUR, respecto de los cuales los certificados de origen continuarán en formato papel. S. Estructura. Son todos los procesos que regulan la emisión y presentación de los certificados de origen MERCOSUR, decisión CMC14ICC, y las entidades públicas y privadas que intervienen en el mismo. M. Mecanismo de funcionamiento. El exportador, argentino o brasilero, se presenta ante una entidad habilitada, cámaras empresariales. A. Acompaña una declaración jurada y un legajo en donde acredita el contenido nacional del producto. Esta entidad, luego de su control, emite el certificado, en soporte papel, que entrega al exportador, quien lo remite vía postal internacional al importador residente en el otro país para su entrega al despachante de aduanas, quien lo presenta ante el servicio aduanero del país importador para su control. Si el certificado de origen llega con posterioridad a la destinación de la mercadería, se deberá presentar una garantía bancaria por la diferencia de tributos para obtener el libramiento de la mercadería o bien esperar a que arribe el documento. Tiempo promedio de obtención del certificado, 3 días. La utilización del método CESM nos permite apreciar Primero, que el impacto de la medida será considerable toda vez que constituye un elevado porcentaje de nuestras exportaciones e importaciones. Segundo, que deberán cumplirse los mandatos suscriptos AC-18, decisión CMC-014-1-GATT a efectos de no vulnerar compromisos asumidos en el marco de la OMC, Aladí y Mercosur. Tercero, que las entidades certificantes deberán contar con mecanismos de firma digital habilitadas y reconocidas por ambos gobiernos. Cuarto, que el tiempo promedio de obtención del certificado puede disminuir de 3 días a apenas 30 minutos, toda vez que la digitalización permite su remisión vía e-mail o descarga directo desde web. Y quinto, que la medida de facilitación es replicable con el resto de los estados parte del Mercosur y Aladí, atento al mismo marco normativo existente al respecto. Conforme se puede apreciar, el método CESM es una formidable herramienta de análisis de fenómenos sociales complejos. El comercio exterior es uno de ellos, lo que facilita el mejoramiento de sus procesos. El Comité Nacional de Facilitación del Comercio El instrumento El artículo 23.2 del AFC establece que cada miembro establecerá un Comité Nacional de Facilitación del Comercio para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del acuerdo. Este organismo constituirá el instrumento de gestión, el punto de encuentro, plataforma o mesa de trabajo en donde se procederá a 1. Identificar las necesidades y prioridades del país en materia de facilitación del comercio 2. Asegurar la coordinación y cooperación entre todos los sectores involucrados en la facilitación del comercio 3. Proporcionar la simplificación, estandarización y armonización de los procedimientos vinculados a la importación y exportación de mercaderías Si bien no existe un parámetro mundial para su conformación y han sido diversos los modelos ya implementados en el mundo Debemos rescatar tres presupuestos que consideramos esenciales para el correcto funcionamiento del organismo A. Conformación Acorde a la experiencia recogida a nivel mundial y el método sistémico adoptado para el tratamiento de los problemas se considera necesario que todos los actores que intervienen en los procesos de importación y exportación se encuentren presentados Esto es, una composición mixta con representantes del sector público y privado B. Claridad de objetivos Las metas del CNFC deben ser mensurables Por ejemplo, bajar los tiempos de desaduanamiento al promedio regional Igualar los costos de transporte por contenedor con otros países de la región, etc. Realistas, alcanzables, conforme al contexto nacional y provistas de plazos de cumplimiento Pueden establecerse escalas de cumplimiento para periodos determinados Estableciendo mecanismos de control y evaluación para medir los resultados C. Liderazgo En lo que respecta al rol que correspondería asignar a los participantes Debe tenerse presente que las disposiciones del AFC reguladas en la sección 1, artículos 1 al 12 Están claramente vinculadas con las aduanas Con la aplicación plena o parcial del 98% de las disposiciones Esa circunstancia, sumada a la experiencia de las administraciones aduaneras en la coordinación de acciones con el sector privado A través de los consejos consultivos Convierten al organismo aduanero en el natural candidato a liderar los cambios a realizar Esta circunstancia es coincidente con los resultados de la encuesta realizada por la Organización Mundial de Aduanas Actualizados a enero de 2016 Que indican que de los 78 miembros que correspondieron a la encuesta 33 indicaron que ya cuentan con un CNFC En por lo menos 19 de los 33 La aduana ocupa el puesto de presidente o de vicepresidente del CNFC Conclusiones El comercio internacional de mercaderías ha tenido una importante evolución Hoy se exportan a nivel global 18 billones 600 mil millones de dólares De los cuales China, Estados Unidos y Alemania son los tres principales exportadores La concentración es alta Los primeros tres países exportadores venden 3 de cada 10 dólares China, 12.5% Estados Unidos, 8.7% Y Alemania, 8% Y los 10 primeros países exportadores significan más de la mitad del comercio mundial Sumados a aquellos tres a Japón, Corea, Holanda, Francia, Reino Unido, Corea, Hong Kong e Italia Se obtiene el 50,4% del comercio global O sea que 10 países venden más que los 170 restantes Conforme se ha podido apreciar Estamos ante la posibilidad histórica de que cada país aborde toda su problemática de comercio exterior De una forma integral y sistémica Con participación de todos los sectores y con un instrumento administrativo CNFC y otro metodológico, sistémica Que le permitirá mejorar procesos para participar en mejores condiciones En el competitivo mercado internacional En donde los méritos no son solo empresarios Sino de todo el sistema que le sirve de soporte Estos subsistemas nacionales a su vez pasarán a formar parte Como elementos componentes De un sistema mayor que administrará la Organización Mundial de Comercio El Comité Internacional de Comercio Exterior previsto en el artículo 23.2 De la FC Que examinará el funcionamiento y la aplicación del acuerdo A los cuatro años de su entrada en vigencia Y periódicamente a partir de entonces